La antigua Guatemala, patrimonio cultural de la humanidad, cuenta con una ley específica para su protección, el Decreto Ley 6069 del Congreso de la República. Asimismo, un reglamento específico regula las características de los rótulos permitidos. El objetivo de ello es evitar que la ciudad y sus áreas circundantes se llenen de elementos publicitarios que le son ajenos. Visite la sección de control de la construcción en Capuchinas para obtener más información. Asesórese. Cumpla con la ciudad.